hola gente estamos aquí yo ya bueno como veis hemos empezado otra serie vale esto es una especie de diario donde voy a decir noticias de servidor lo voy a aprovechar para esto más o menos y nada hemos estado en una vuelta y cica la molía un poco hemos muerto han pasado cosas para que hemos encontrado eso vale eso de fondo y ahora que está bastante guapo queremos hacer la casa y así que nada vamos allá por árboles dónde vas tú tal de árboles muy bien perdón si tal es el mío tal es el mismo que yo el mejor va más rápido va al doble de rápido en teoría el mismo que yo tío mira más rápido al menos así vamos rápido allí y nos ponemos a minar y todo la verdad es que tengo una cosa planeada vale con de face voy a dejar su canal vale en la descripción y a ver si podemos hacer una serie de aventuras de de minecraft a ver qué tal os parece eso ya eso he dicho a unos pocos y parece que os gusta la idea así que está bien está bien está bien está bien está bien no hay no dio bueno así no y te puedes atar al otro claro que no que ya está de lo bastante creo que si hay uno que está medio tal lado también ahí me parece cuántos tienes 11 ya es que es ahora ahora vamos a la vaca 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 no por mí no 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 que otra si te la quita leche está ahí está ahí esa por pulpo esa anda que hay por pulpo mira 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 ataque submarino tan 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 venga 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 joder con la vaca tío yo tengo una de carne para mí y tú no sé oye te has quedado que hay carbón y todo ahí para coger no 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 vale que lo de abajo es otra cosa vale vale hay carbón ahí arriba por eso venga perezoso no estás pues tío yo me voy para casa es verdad no para ahí no no empieces hola ya estás perdido no me jodas tío pero si estabas aquí tío tío ya estás perdido no 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 me he perdido ah si están ahí están ahí si es otra que has tenido están ahí están ahí casi casi bueno ahora la tarea va a ser de subir arriba mira como no estás lejos sabes yo me voy subiendo vale te veo arriba a la cima bueno ahora voy yo por ahí venga 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 con un buen escalador que soy eh eh uff por favor mira mira que bueno soy mira mira guau guau madre mía me como la mía pared por lo menos cinco veces eh tío hala se acabó la broma venga 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 oye pues esto está altito eh parece que no pero mira 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 que bonito oh me caío hombre esto vamos a tener que aplanarlo eh si y esto hay que quitarlo que todo esto lo vamos a hacer pero aparte sin grabarlo eh mucho tiempo no bueno como lo veis gente vamos queremos hacer la casa aquí quiero dar mina hay una copa hay una copa de aquí mira 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 ah no hay esto hay un pasillo hay un pasillo en la cima estoy yo en la cima yo en la cima yo 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 no no yo yo que te mato que te mato no yo yo que me escapo me escapo eso no vale tío me escapo me escapo mira 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 bueno bueno me he escapado me he escapado ya está en la cima ganador ganador oh yeah ganador oh toma Tengo poca, poca, no me des, eh Tres corazones que me matan Pues no me des Esto hay que quitarlo con árboles, tío Hay que hacer de manera refinada, meh, meh Vamos a minar ahí abajo, ¿no? Vamos, vamos, vamos Venga, uy, 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 uy Me dio corazón, por favor Madre mía, al límite Esto es al límite, lo demás son tonterías, tío Esto es al límite Empezamos a minar por aquí Porque tengo miedo Yo me voy a morir, no sé No, no, por ahí, no Por aquí, por aquí, tú por este lado No, este de al lado Y no, no, ¿sabes lo que tenías que hacer? Toma, defina Toma, toma, toma Refina, refina la, tío, refina la Claro, para hacer picos Refina, refina la Y hago esto ya, lo más grande No queda feo Pues refina la, tío ¿No te acuerdas de cómo refina la? ¿Cómo pasar la madera normal, tío? Claro, claro Es que qué empanado, tío No te voy a decir porque ya lo tienes No, 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 no Ya lo tienes que saber Vaya novato, tío Es que vaya al astre, por favor Vaya al astre para la serie Dame, venga, anda Que se tiene que ver Que vamos por tres Mi personaje aquí parado, ¿sabes? Pero tío, haz algo Solo esto, ¿sabes? No hace nada Ahí, ahí, ahí Sí, ahí, ahí, ahí Toma, haz palos Toma Haz palos Te pongo esto aquí Ya, a ver, aquí ¿Qué puedo hacer para que esto quede bien? Esa que la has roto tú, ¿no? Esto Oh, fake ¿Sí o no? ¿Lo ves como me lo pegas, tío? Toca ya ahí concentrado Claro, claro Cada uno, tío, estoy haciendo las cosas Pues Estoy haciendo las cosas Y luego te enfadas, ¿no? A ver, escúchame Hago un par de picos o algo Eh, yo que sé, tío Lo que quiera Voy a coger una piedra o así, ¿sabes? Un par Uy, ¿qué pasa? A ver Ya, 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 esto va a quedar bien La copa no se va a ver casi Ven mirando los minutos Los minutos, tío, es verdad Bueno, llevamos poquillo Cinco minutos, supongo ¿Sí, has hecho los picos ya? No ¿De madera? ¿O cuándo lo va a hacer mañana? Un creep, creeper Creeper, no, no Vete Vete, vete, vete Detrás tuyo Quita, quita, quita Uff Fue creeper Bueno, gente Eh, voy a aprovechar Para ir a mirar los minutos Y nada Si tengo bastante Vale, bien, tío Ahora que ya le he jugado Tío Bien jugado, tío Bien jugado Nada, gente Voy a aprovechar ya de paso Para volver a casa Y nada Si os gusta Dar un like Hasta luego Hasta luego, gente And hang out Tío